¡Saludos! ¿Eso te puso? ¡Qué amoroso! También hay palomas acá, que bacán. Oye, ¿ya tienen abierto? Sí. ¡Qué pesante! ¡Me foto! ¿O soy feliz, lejos de ti? ¿O soy feliz, estando contigo? ¡Mami! ¡Acá están! ¿El libro? Es como van a intentar tomar una foto y no se puede. ¡Está lleno! Y son las 5. 54 de la mañana del día sábado. Así que vamos a intentarlo. Si no, hay que ser a la vuelta y creo que va a pasar lo mismo. Así que... Pero miren... Hay chinos, hay brasileños, hay gringos, de estos norteamericanos. El otro día nos tocaron de Grecia, mexicanos. Pero... Vamos a hacer todo lo posible con la foto del machutito. Logramos nuestras fotos solas. O sea, objetivo... Check. Pero... Acelera suave, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Karo. ¿Dónde estás? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mira, saquemos una foto con las nubes, Karo. Una foto con las nubes. Seguimos con el selfie. Selfie. Mira, eso, importante. ¿Selfie? ¿Cote selfie? ¿Tienes selfie? Sí, espérate, voy a sacarla, espérate. Sí, espérate. Son como las canones que decían, no lo ves. Mira, está la colondina. Wauw, claro. Esto cada vez impresiona más. No sé, allá va la bandera naranja. Aquí estamos del otro lado. Gente, gente, más gente. Hicimos cambio, tenía. Acorde mezclilla, yo mezclilla. Caró, mezclilla. Vamos a buscar el guía ahora. Y vamos a bajar. No sé si soy feliz lejos de ti. Yo soy feliz estando contigo. Por eso vienes, vienes y te vas. 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 Estamos llegando a Machu Picchu. Allá están las llamas. Las que se le hagan fotos. Y viene otra nube que va a volver a tapar Machu Picchu. Ideal porque así la gente se esparce. Y nosotros tenemos mejores fotos. Mami, los gatos. Mami, los gatos. Mami. En damit. Y por la Colombia. Claro todo y mucho más de los algunos dientes. Delumbling le decimos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se lo han...? ¡Hola! ¡La roca es cremada! Con pusiste un granito croazo y un cálculo en el espacio. Es una roca dura. De uno al diez tenemos... Ahí está el proceso. Ellos colocaban lo que es troncos de madera. Si no voy a penetrar una maderita ahí colocaban cientos de madera. ¿Qué pasa cuando mojas madera y vuelves al día siguiente ya? Hinchado. Colapsado. Quebrado. Al día siguiente que hacían con troncos barretas, comenzaban a quebrar la carretera. Caía acá, acá colocaban rodillas, plataformas erradas para el sistema de arrastre. El otro sistema, la minca, es trabajo obligatorio. Tres años de su vida. Usted tiene que trabajar en una obra pública casi. Ah, yo no quiero verme contigo. No sabes cuánto es un frotero. No sé si soy feliz lejos de ti. No sé si soy feliz lejos de estar contigo. Un día me amas luego me olvidás. Un día me amas luego te olvidás. Yo quiero tomar que me... No sé si soy de acá. No sé si soy de acá. Bienvenido. No sé si soy de nada, señor. Por eso vienes, vienes y te vas. A ver, señores, a vosotros. No, 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 ¿qué? Vienes, vienes y te vas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!